Protagonista por décadas en la vida política del país, Rafael Leonardo Callejas Romero, presidente entre 1990 y 1994, perdió la batalla contra un cáncer de médula, muriendo a los 76 años en Georgia, Estados Unidos. Había nacido en 1943, economista y político, convirtiéndose en el tercer gobernante en la era democrática iniciada en 1981. De familia económicamente acomodada, cursó estudios en la Escuela Americana, luego obteniendo título en Economía Agrícola en Universidad Estadounidense. Con palabras sueltas, el orador nato incursionó en la administración pública, siendo viceministro de Recursos Naturales durante un gobierno de facto en la década 70. Ya en el periodo de Oswaldo López Arellano, en el cierre de la década 60, se ligó como funcionario en el entonces Consejo Superior de Planificación Económica. En los 80, bajo el padrinazgo de Ricardo Zúnica Agustinus, caudío último del Partido Nacional, orientó su paso directo a la política. De la presidencia del Comité Central del Partido Nacional, saltó a la candidatura presidencial en 1985, perdiendo ante el liberal José Ascona Ollot. Para Callejas Romero, la segunda fue la vencida, llegando a la presidencia en 1990. Luego fue libro de consulta de quienes de su partido alcanzaron igual posición. Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, previo consejero de Ricardo Maduro Jost, presidente de la Federación de Fútbol por años. Actuaciones privadas lo llevaron a los Estados Unidos, donde un juicio definiría su situación este año. La muerte lo quitó del banquillo de los acusados y en un escenario de fatalidad mundial, Rafael Leonardo Callejas Romero murió. Royardos HCH Arizona